Los controles que tenemos, que son en unos casos muy buenos y en otros casos no son tan satisfactorios, hacen que la gente al emigrar a otras provincias consiga más ventajas a la hora de divertirse y más libertad. Juan, ¿ustedes están en contra de que se realicen este tipo de controles como puede ser el monitoreo permanente de las barras en los boliches? No, no estamos en contra. A nosotros nos parece bien que se haga un monitoreo, que se haga un control. Lo que está sumamente comprobado hoy por hoy es que el índice de alcoholismo en menores y eso ha bajado y a nosotros también nos beneficia porque no estamos en un marco infringiendo la ley. Lo que sí pedimos es que se tenga un poco de control en lo que es apuntando también al rol del Estado y la familia porque nosotros al implementar todas las medidas, vos imaginate esta situación. Hoy por hoy la familia tiene al menor, en su caso, siete días durante la semana donde se lo puede capacitar o concientizar. El rol del Estado lo tiene seis horas en colegios donde lo puede capacitar y enseñar de lo que es el alcoholismo. Y nosotros que lo tenemos entre cinco horas o cuatro horas durante el fin de semana, estamos pagando un error del cual no nos sentimos nosotros adjudicándonos esa gravedad, esa problemática. ¿Y cuáles fueron los resultados de esta reunión? Digo, ¿a qué se comprometieron ambas partes? Desde el punto de vista de la Cámara Provincial a trabajar en conjunto y pulir defectos que hay hoy por hoy en la problemática esta, apuntando también más que nada justo a esto que se estaba comentando anteriormente, que es el rol del Estado y un poco el rol de la familia. Respecto a las cámaras de seguridad, el 90% de los locales comerciales en la provincia de La Pampa posee un puesto propio, que es para control interno y validar un poco este hecho de que si se expende bebida a menores de edad, se pueda contratar ante un agente del ministerio o municipal, que nosotros no lo expendimos a la debida. Respecto de las clausuras, ¿qué le dijo Tierno? En algunos casos, mientras estemos en el marco de lo legal, lo justifica y puede reconocer el error. En el caso de que estemos transcribiendo la ley, si sobrepasamos la ley, eso se entiende y nosotros lo entendemos perfecto. Así que, bueno, un poco más que nada también el sector del ministerio, los circuitos, el recorrido que hace los fines de semana, que estemos en contacto para ver si se están controlando todos por igual. Claro. Sí. Y también un poco la idea es que a futuro hay una normativa provincial que se hemos consultado por el hecho de que en el interior de la provincia de La Pampa, cada municipio tiene su propia ordenanza. Y también un poco la idea.